Desde ya empezar esta charla, diciéndoles que nosotros, el equipo de protección, los barbicos y los guantes de protección para los recolectores, es un reclamo que viene desde el sindicato y que vengo haciendo yo hace años. No es que pase por lo de la pandemia, el barbico y todo eso, porque los recolectores sufren todo tipo de infecciones, por vías respiratorias, por cortes en la mano, por la misma transmisión de la basura con la ropa de ellos, y ellos mismos que lavan la ropa en su casa. Es un reclamo que viene de hace muchos años, pero sobre todo este año, cuando empezó la pandemia, cuando el Ministerio de Salud, a mí y a los recolectores, a la gente de Barrido y a todo lo que en ese momento no sabían que eran esenciales, porque después hubo un grupo grande de municipales que terminaron siendo esenciales, nos dijeron que el barbico no era necesario, que el barbico no se utilizaba. Yo le estoy hablando de fines de marzo, principios de abril del año 2020. Después terminaron siendo obligatorios los barbicos. Bueno, de ahí se planteó una lucha constante, todo el año 2020, pidiendo todos los meses la protección para los servicios esenciales, y por ahí la teníamos, por ahí teníamos que hacer un reclamo. Teníamos muy en cuenta que si nosotros hacíamos un paro fuerte por el tema del equipo de protección de los EPP, se empeoraba, se agravaba la situación, porque teníamos toda la familia encerrada, producía más basura, y nosotros no podíamos dejarla la basura ni afuera ni adentro de la casa de los vecinos. Entonces, por eso el año pasado manifestamos cuatro veces durante el año, pero una vez terminados los recorridos. No logramos mucho porque no tuvimos mucho apoyo del sindicato SEON en ese momento, porque todos estaban recluidos, y nosotros estábamos yo solo con los servicios esenciales. Así, lisa y llanamente, pero los muchachos se manifestaron, todos los días pedíamos los equipos de protección, porque había un miedo terrible, una paranoia terrible, ¿no? No había nadie en la calle, y los muchachos trabajando, barriendo, los inspectores de tránsito en el mercado, los de espacios públicos, un grupo grande que hasta ese momento no sabían que era esenciales, salvo los recolectores, ¿no? Adrián, Adrián, en esos tiempos, en esos tiempos, recuerdo cuando venía muy tempranito a trabajar a la radio, en la calle, sobre todo sobre calle La Madrid, era el señor que limpia, y yo, y no había más nadie en la calle. Sí, señor, así era, señor, sí, señor. Por eso, de hecho, había un miedo constante, y los recolectores y todos los servicios esenciales municipales nunca dejaron de trabajar. No tuvimos mucho eco en los reclamos porque el sindicato nos hizo a un lado, en un momento querían desafiliar a los recolectores, por el solo hecho, y es gravísimo lo que te estoy diciendo, por el solo hecho de reclamar los equipos de protecciones, por el solo hecho de reclamar, en un momento nos llaman, me llaman a mí de la comisión del SEOM para desafiliarlo a todo el servicio de recolección del edificio 4 de julio. Eso es una incoherencia total. Igual seguimos reclamando y nos seguimos manifestando, y al final de todo, a mí me terminan expulsando del gremio. Arbitrariamente, ¿no? Yo era secretario gremial. Arbitrariamente me expulsan y me sacan la afiliación. Pero después de eso, me siguen llamando a mí los servicios esenciales, tal es el caso, que mañana voy a juntarme con ellos, porque le están descontando un artículo, que es el artículo 56, que le impide tomarse los cinco días de asistencia perfecta, pero acá el tema es que le quitan la asistencia perfecta, pero porque han faltado un día y ellos han trabajado toda la pandemia. O sea, sin descanso. Son incoherencias, en este caso, del Ejecutivo Municipal, del Consejo Deliberante, que no quiere... Otorgar este beneficio. Otorgar ese beneficio. Ahora, dígame, ¿cómo está el tema de las vacunas? Porque es servicio esencial, personal esencial. Sí, bueno, las vacunas no. Las vacunas, miren, nosotros habíamos pedido hasta testeo. Logramos que nos tome la temperatura. Fuimos los primeros que logramos que se le tome la temperatura a los empleados una vez que ingresaban al trabajo. ¿PCRs? Nos dijeron que era imposible. ¿PCRs? ¿Les hicieron? No, 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 sí, no. En Alto Comedio hubo un caso de seis compañeros. Estuvieron una semana aislados y no iba nadie. Al final... Sí, recuerdo. Logramos que se le haga el testeo. A uno le dio positivo de vuelta en medio del testeo y lo querían hacer que vuelva a trabajar y le había dado positivo el PCR. Después de una lucha, de contantes reclamos, no se hacen cargo de nada. Con el tema de la vacuna, de la vacunación VIP, estamos nosotros en el medio de un sistema complejo que habilita a los amigos del poder a vacunarse, como en este caso, y el muchacho que está levantando la basura, que cumple un servicio esencial para la familia y para la comunidad, con una desprotección, por ahí sin barbijos, por ahí sin guantes, una desprotección total. Claramente esto es un abuso por parte del Ejecutivo Provincial, por parte del Ministerio de Salud, deberían hacer un mea culpa y dar un paso al costado. Sabemos que no lo van a hacer porque le resbala todo, pero en este caso nosotros estamos preocupados porque los recolectores y todo el servicio esencial, los de salud, los maestros, los docentes, y los recolectores más los servicios esenciales del mundo y deberían ser los primeros vacunados, los mayores de 60 años, no esos vacunados VIP que tenemos en la provincia. Usted sabe, Adrián, pero yo también me quedo con algo que usted planteaba, que después de mucho reclamar y protestar, lograron que les tomen la temperatura antes de ingresar a trabajar. Usted sabe que cualquier señor que trabaja en una tienda, en esta empresa, o donde fuera, en el momento que entra se le toma la temperatura. No entiendo por qué el Estado no lo hacía. No, 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 yo estoy hablando de al principio, no estoy hablando de junio, julio del año pasado. Sí, en junio, julio ya era así. Bueno, bueno, en ese momento, al principio, quizás un poco antes, logramos que en algunos lugares empezaron a tomar la temperatura y bueno, en recolección lo tomaban hasta que logramos que venga el Ejecutivo en la parte de salud de la municipalidad y nos tome la temperatura. Lo logramos, pero después del reclamo, o sea, es incoherente. Yo sé que se siente incoherente, pero tenemos que hacer un reclamo, hacer una marcha, para estar más tranquilo y poder salir a trabajar. Yo repito siempre esto, nunca hacía una decisión de los servicios esenciales parar en medio de una pandemia porque se agrava la salud, se agrava la salud del pueblo, ¿no? Pero por ahí no te queda otra que parar el servicio porque si no peligra la salud del mismo empleado. Usted tiene que tener en cuenta que si se enferma un recolector, se para el servicio de una zona porque lo tiene que ir al resto. Pero eso costó hacerle entender al Ejecutivo, a los concejales. Aún así, ¿no? Yo creo que el reclamo debería ser más fuerte y por eso voy a hablar con ellos mañana. ¡Gracias!